MOTOGP Les doy la bienvenida a todos los aficionados de MotoGP, aquí Carlas Pérez en directo desde Alcañiz para presenciar el Gran Premio de Aragón. Ya queda muy poquito para que nos traslademos a la recta de salida y podamos disfrutar de esta interesantísima carrera de MotoGP. Las imágenes nos trasladan a la parrilla de salida, donde todos están ya listos para que comience la carrera. Hace un día estupendo, con temperatura agradable, pero el desgaste de los neumáticos va a jugar un rol fundamental en la carrera de hoy. Por eso, muchos pilotos se han decidido por neumáticos medios en ambas ruedas. Dentro de unos segundos, Bastianini saldrá a toda minucidad desde la pole. Ya está todo preparado para una gran carrera. ¡Suscríbete para la cuidadosa! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vamos a echar un vistazo a la clasificación final de la carrera de MotoGP antes de la ceremonia habitual del podio. La realización nos lleva en directo al parque cerrado, donde el tercer piloto acaba de reunirse con los dos primeros. Puede que aspirara a ganar hoy, pero sus rivales han estado intratables y poco más podía hacer. ¡Gracias! Estamos en directo desde la pista para la ceremonia del podio. Los tres pilotos lo han dado todo en la pista, pero Morbidelli los ha puesto a todos en su sitio. Desde que se unió al equipo, ha dado un importante paso adelante. Más vale que los demás pilotos lo tengan en cuenta en el futuro. ¡Gracias!